hola qué tal colegas seguidores del canal en esta ocasión tenemos un caso bastante de un equipo sencillo un j5 prime que llega porque no carga pero lo interesante que me motiva a hacer el vídeo es compartir con los compañeros porque a esta altura no son capaces de solucionar esta falla la tome porque el compañero dice ya cambió circuitos de carga cambié el OEP se ve que el puerto de carga fue cambiado y la batería también entonces me pareció algo interesante y poder aportar algo hoy para los compañeros entonces vamos a comenzar para ello vamos a usar un detector usb el detector usb lo que nos dice y qué voltaje está entregando el cargador y qué corriente está viajando hacia el circuito y hacia la batería son dos valores diferentes entonces vamos a mirar qué hace este equipo lo conectamos vemos que consume 100 miliamperes unidad de centena unidad de decenas ahí está en 90 ok está bien está intentando buscar a la batería ya la encontraron 1% y aquí hay un problema después de haber encontrado y encontrar el porcentaje me tiene que subir automáticamente a 500 600 900 o un amper que sería una carga estándar que estaría entregando este cargador ya vemos que hay una falla este equipo dice el cliente que le dura 14 15 horas un día completo para cargar un poco y tiene toda la razón 100 miliamperes se distribuye entre lo que está consumiendo la imagen más lo que está llegando la batería es muy poco entonces efectivamente hay una falla ahora qué pasa porque si ya cambiaron los circuitos de carga lo vp hicieron puente a lo vp cambiaron el puerto de carga sigue sin funcionar vamos a revisar con la herramienta el doc test 4.2 que es exclusivo para iphone pero que tiene tres líneas básicas para android v bus dato negativo datos positivo vamos a ver si el pin es el culpable o el circuito de carga entonces presionamos rapidez cuando presionamos rapidez vemos como acá sería web bus el primero datos negativo bien y datos positivo intentan negociar la corriente que va para el cargador entonces según este criterio está bueno las líneas y está bueno el circuito administrador de carga ahora hacemos una medición básica que sería confirmarlo en función de diodo ubicamos nuestro multímetro en función de diodo ubico acá correspondiente a la polaridad positivo con positivo negativo con negativo y en el multímetro reviso si esto tiene comunicación con su circuito este tiene comunicación este comunicación rapidez me lo informó y en función de diodo me lo confirmó ahora queremos revisar en corriente ubicamos en microamperes dejamos tal cual cambiamos la clavija a miliamperes nos ubicamos en microamperes volvemos a colocar según la polaridad y vemos los consumos 180 microamperes 186 y 191 ahora ahí acabo de hacer lo que se puede revisar con esta herramienta en android eso lo aplico a cualquier teléfono el método sí pero los valores cambian cualquiera puede ir tomando apuntes de los teléfonos buenos y ir sacando resultados continuamos para mí está bien según el dotés según la medición de corriente según la medición en diodo ok entonces vamos a mirar en detalle quiénes pueden ser los culpables de que este equipo no cargue y porque no se dio solución si se cambiaron los que tenían relación yo revisé antes del vídeo y si tienen relación los que cambiaron entonces vamos a comenzar ahí vamos a ver en detalle cómo es la interfaz en la parte de la interfaz de el conector de carga usb y entramos en materia abrimos el plano esquemático este plano esquemático lo puede descargar aquí está viendo desde donde el colega aníbal garcía acá está su página y acá está su canal de youtube tiene esa opción o tiene la opción de nuestro foro que también hay algunos planos gratuitos entonces puede ingresar a esas dos opciones con el colega aníbal vamos a encontrar este tipo de plano que es muy completo que hacemos necesitamos en la referencia del conector entonces vamos a la última hoja que en este plano por lo general está ahí y acá donde está la referencia acá tenemos la referencia y fc 4000 entonces control f y fc 4000 esto para ir a ubicar ya al circuito está bien escrito acabamos de encontrar el conector acá dice usb conector entonces aquí empiezan las líneas a viajar pero lo primero que tenemos como se distribuye el pin vemos que el pin tiene importante sólo cinco líneas que tiene v bus datos positivos datos negativos la línea de identificación y la tierra ok lo primero que se encuentra es un circuito o vp el circuito o vp es un circuito protector entonces es muy sencillo v bus llega acá a que dice v bus 5 v con entonces entra acá aquí vemos v bus y aquí vemos v out entonces acá vemos la salida es muy sencillo entra y sale luego de eso entonces vemos que acá este mismo circuito tiene un voltaje 6 el voltaje sistema que es lo que hace cuando conectan a un periférico aún a algún dispositivo compatible con este celular entonces el mismo vp sirve para que luego del voltaje de batería pase por el este vp y alimente al accesorio compatible entonces tiene esas dos funciones entonces lo que nosotros hacemos es ver qué es lo primero que hace encontrándose el conector a un circuito protector luego del circuito protector vemos que tiene también la batería un circuito que recibe el voltaje la batería y sale automáticamente por vdd system y que si yo hiciera un seguimiento a vd system entonces está en casi toda labor entonces lo siguiente 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 y acá vemos que entonces vd system es hablar de vcs vph pwr y vbat rf o sea que alimenta los de rf a todo lo que tenga que ver con encendido y todo lo que tenga que ver power entonces sería antes de darle al botón de encendido y vcs lo que sucede después de ese botón de encendido ok entonces tenemos que es alimentado o alimenta toda esa línea entonces vamos a encontrar un circuito que también va a proteger muchas veces contra sobre corriente ocp si hay una fuga de corriente se protege y no dejan que el voltaje la batería pase hacia la oa bien ahora luego de esto después de estos circuitos protectores tenemos un circuito administrador de voltajes en este caso administra las líneas usb y administra los protocolos de comunicación ya sea yitad uvar jeep o muic entonces dependiendo lo que se vaya a hacer este circuito enlaza a diferentes partes del procesador y a los computador o un pendrive o cualquier cosa le da un acceso diferente aquí hay un pequeño error la mayoría como acaben que el voltaje o e p entra a este piensan que es el circuito de carga pero ustedes ven que así como entra vuelve a salir y va a switchar a un circuito en este caso si yo sigo a esta línea entonces me va a llevar al verdadero circuito de carga entonces el verdadero circuito de carga es el pm acá vemos que acá si entra acá dice chg charging que es la entrada de carga y acá vemos chg que es la bobina de carga y tiene su referencia entonces en realidad el circuito de carga es el pm a veces nos hemos equivocado porque como siempre se daña el otro el administrador como en iphone creemos que es el circuito de carga caemos que la bobina de carga entonces queda acá después de haber mirado en el plano así a toda velocidad este recorrido entonces pasemos a medir en labor entonces los circuitos que tiene de protección los que tiene administración de líneas de datos y quién lo hace cargar entonces después de esto vamos a mirar ahí 3 después de haber visto cómo va la distribución entonces comencemos a tomar medición que es lo que más nos cuesta a todos la mayoría ya han avanzado y saben cambiar circuitos pero sólo cambian circuitos y les cuesta medir entonces vamos a comenzar acá 5.2 están saliendo del cargador están ingresando al cable y están llegando al puerto de carga vamos a ver si es verdad entonces miramos si es verdad que están pasando 5.2 efectivamente están si yo acá tengo 5.2 y acá pasan 4.7 4.6 ya tengo una falla vamos a mirar el circuito vp el circuito vp es el que protege las líneas contra sobretensión y tiene una línea detectora de voltaje que le informa al pm que se conectó un cargador y que saque la animación que es una batería tratando de cargar entonces la entrada del vp es acá perfecto 5.17 la salida exacto 5.18 tenemos bien el circuito vp luego el plano esquemático nos dice que él va escalando que él sube al administrador de carga acá todos se confunden creyendo que el circuito de carga es este este no es el circuito de carga es como si en iphone habláramos de un tristar de un hidro de un kraken este sería el administrador de carga de líneas de datos y valida si es posible mandar más corriente porque maneja los switcheos que le envía el circuito de carga entonces el ovp entrega acá 5.2 vamos bien el ovp sale de esta bobina bien está ahí para evitar cambios bruscos en la corriente ok los condensadores bien luego dice que sale por acá perfecto ahí está saliendo entonces tenemos entrada y salida del ovp bien entonces quién es el circuito de carga el circuito de carga es el mismo pmi lc 12 mpu 06 cómo sabemos si le está llegando al circuito de carga es fácil nos ubicamos en la bobina de carga cómo sé cuál es la bobina de carga la que dice este chg o charger lx es la bobina de carga en el plano esquemático vemos que si le está llegando un voltaje ahora resulta que si todo está bien porque no carga si todo el recorrido está perfecto entonces lo último cuando ya no encuentro la solución ver qué está pasando en el puerto de carga siempre lo dejo de último porque cuando se revisa el primero suele confundir a los compañeros y estoy viendo que al puerto de carga le están llegando 5.2 porque le van a llegar 5.2 a el puerto de la batería si resulta que eso solo sucede cuando alguien hace un puente directo desde el pin de carga hacia el pin de la batería lo cual no sucedió acá se unieron esferas debajo de un circuito si puede ser pero del obp no es porque ya revisamos que sale entre y sale del administrador entra y sale el doctor nos dice que todo está bien no hay continuidad entre los pines entonces vamos a hacer lo siguiente voy a revisar acá la bobina de carga con esta herramienta que es el idos book que es para mirar actividades en las bobinas voy a revisar otra que no tenga que ver con la carga y no con el encendido son tres bobinas acá que como se conectó el cargador el obp intentó avisar que se conectó el equipo enciende para mostrar el gráfico y yo acá puedo revisar las bobinas cuando revisó la de carga la que habíamos señalado antes veo que si hay una actividad pero una actividad que no es normal les voy a mostrar la actividad normal de una oar que está buena así igual como está esa sin tener batería conectada porque todos dirán no por eso la bobina no switch a correctamente porque no está conectada a la batería es algo de lógica pero tiene que switchar porque si la batería está descargada él le tiene que hacer una precarga o sea la tiene que encontrar sí o sí en esta vemos como hay una actividad diferente quiere decir que algo está sucediendo no con la bobina porque la bobina aquí si está switchando está sucediendo algo con quien hace switchar a la bobina aquí ven que intenta se protege intenta se protege eso es lo mismo que sucede cuando el equipo intenta cargar entonces vamos a descubrir porque hay 5.2 volts en el conector de la batería volvemos a mirar el plano esquemático y hacemos un recorrido entonces cuando llegó a este circuito acá llega a este circuito donde se conecta la batería el voltaje de sistema o sea la batería le entrega el voltaje este circuito este circuito lo entrega el pemic él tiene un sensor de batería entonces el voltaje sale de acá entra acá de acá sale al pemic todo esto va a tener 5.2 porque si medimos acá pues todo ese recorrido lo va a tener ahora la tarea difícil es ver dónde se puede reunir el único circuito que me la puede reunir es el pemic porque porque resulta que la línea que está ahí que se llama vcs vamos a ver si vdd system esa viaja a varias líneas que entran al pemic vamos acá ok la línea vdd system que alimenta toda la bobar voy a bajar el pemic para ver cómo me va vamos a ver si hicimos un diagnóstico correcto o si tengo que seguir buscando la falla el mismo plano nos orientó a lo que habíamos desconfiado está bien entonces quién puede enviarme hacia la batería este 5.2 el único que me puede hacer eso es el pemic vamos a limpiar vamos a cambiarlo y vamos a ver cómo nos va y 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 después de haber cambiado el circuito entonces vamos a mirar cómo vamos que siga buscando la batería perfecto la sigue buscando corregir el problema que ya habíamos identificado que en el conector de la batería hayan un voltaje este normal que debe ser algo nunca superior a un voltaje que pueda existir en la batería ahí ya vamos bien vamos a mirar si el i2 book que es el que mira los switch de las bobinas estaban lo correcto cuando me otra vez medimos esta vemos que ahora si tiene una actividad ahí puede regresar el vídeo para que pueda interpretar esta herramienta también es muy útil para fallas de encendido digamos que tengo un equipo que no encienda puedo conectar el cargador y ver si las bobinas de el pemic trabajan acá estoy colocando las sobre las bobinas alrededor del pemic y puedo ver que al menos tres de cuatro están trabajando eso me indica que la totalidad del pemic está respondiendo ahora vamos a conectar batería pantalla y vamos a ver si se solucionó el problema vemos de una un comportamiento muy diferente cierto detectó la batería y ya consume 500 miliamper 600 aproximadamente vamos a mirar detectó el porcentaje de la batería y vemos que mantiene una constancia entre 540 miliamperes lo cual indica que si está cargando el teléfono porque consume tan poco bueno a veces por este cargador este acá dice 700 miliamperes 600 con su cargador original puede mejorar la corriente entonces lo vamos a dejar un rato y vamos a ver si en realidad está viajando corriente hacia la batería o se está fugando en algún circuito vamos a esperar unos minutos y vamos a analizar i ok como ven acá ya está cargando 10% mantiene una constancia en la corriente si hubiera conseguido un cable mejor un cable original esto es por ahí de una cámara hubiera cargado un poquito más rápido y con mayor corriente espero que este vídeo los pueda ilustrar a saber qué hacer en falla de carga en android en android muy similar circuito protector circuito y fp mic o administrador de líneas de datos y de carga circuito de carga y dependiendo la tecnología puede haber ya un supercarga carga directa carga inalámbrica pero si esta es la secuencia que hemos de tener para poder tratar de encontrar una falla en este caso no difícil pero que había que analizar un poquito como tomar la decisión de darle las la solución entonces servicio el arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles y y y y y y y